Hola y bienvenidos a Perú Show. El popular Giselo Edson Dávila estuvo como invitado en el programa En Boca de Todos y es que la notoriedad de este personaje sigue en ascenso gracias a su participación en el programa América Hoy y el artista del año. Edson en plena entrevista fue sorprendido por la presencia de su madre quien le dedicó tiernas palabras. Yo le digo Exiton o hijito me siento orgullosa de mi hijo cuando él llega a casa con sus ocurrencias me dice mami que esto que lo otro te juro que me hace pasar el dolor de cabeza. Muy emocionado Giselo no podía contener las lágrimas y al ser consultado sobre qué sueño le gustaría cumplirle a su mamá respondió tengo un sueño que mi mami lo sabe que es seguir trabajando duro para comprarle una casita no importa si no se duerme pero lo vamos a lograr. Como vemos Giselo es otra prueba más de que con talento y sobre todo trabajo se logran los objetivos que te trastes y tú que le dirías a Giselo a saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.